¡Luz, Luz! ¡Luz, Luz! ¡Luz, Luz! ¡Luz, Luz! ¡Ay, chiquillos! A mí lo único que no me gusta cuando son las mujeres es que me empiezan a tocar los patitos así, mirá, chicos. Vamos Luz, Luz! que la ven lo que yo me pienso ahora que yo prime sus ganos a mí... que se me djana que te la pasen de la segunda casa Gracias por ver el video.